¡Vamos a bailar! Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Y dice Es una cumbia con efectos especiales Y se debe bailar bien sardos de esa noche Aquí se ha hecho Chocotla Morelos Al estilo de los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano ¡Vamos a bailar! Oye, ¿cómo lo dice? ¿Ya llegó la familia? ¡Venga! ¡Eti Tienda Molina! ¡Allí se ve contigo! Esa noche la doble C Ya llegó el escuadro Esa noche mis cardenitos El famoso Temo ¡A huevo! ¡Con el sonido! ¡Bien! Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Ya llegan los primos Salinas El famoso Guardio Esa noche vieja Ya llegó mi chomaco Juanito Y yo de la dosa y el Toluquito la Bella ¡Baila! ¡Y goza! ¡Sí señor! Pero no fumes de la Pesosa Ya llegan los escingles locos El famoso Boris Y yo Casey ¡Ese choro! ¡El grupo! Todos los carnalocos Organización Vidal La famosa Piche ¡Ellam! ¡Chica César! ¿Oye con quién? Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Oye que sabroso Todos los conquistados de la luna Luna, Lucky Star Lucky Fantasmeros 13 Ya llegó el famoso Mochito Ese Chucky Ese pinche Piña El Pochito ¡Sí señor! Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Esa noche Keila, mi amor De parte del Diamante Negro Todos los chicos 4K Todo el escuadro presente hoy ¡Ah! Dicen Toluca, Atlas Zola Las Pequillas Forever Pochos Locos Chorizo, amor La famosa Cumbalita ¡Me ahijada! Es un aniversario Organización dobleche Flixi Mañé Difundiendo El movimiento santero ¡Ah! ¡Sí de fácil! Sonido Gitano Todas las chicas están mis aijadas Los hermanos González La pequeña Brenda Esa noche Doña Silvia Nava Esa noche mi compadre Toro Travieso Martínez Y canadito Mar Todos los carnalocos Y chamacos La nueva generación Los traviesos y las tosas Esa noche Jodica y Uriel Y canadito José Y allí con Brenda y doye Esa es la lita y la mamosa Lenita Toda la gente en Santa Cruz del Bravo ¡Sí señor! Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Hoy llegó Como dice Ya llegó Sonido Radio Voz Y que fondo Hoy contigo Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Uno, dos, dos y tres Organización Todos los chicos Irreportable presente otra vez Y allí con el famoso Charly El Charly Pichicharly Apague la luz De quien de bailar De quien de bailar Ya llegó la Universidad Juárez Acaba de reportar Oye, se ve con Dios Desde Zacatelco, Clascala Sonido Gitano Esa noche de apoyadita De parte de mi chamaco entero Échale mi chamacanita ¡Qué mamacita! Son Lucas Pancho Loco Corro Patata El Quir El Quir Ceci y el Choc Aciso Rozo Juega la luz Ya llegan los malditos Dux Cuervos HS Chicas Cesar Los famosos Chimelocos Ese es mi chamaco Echereque Esa noche producción es el 70 Fliximania Difundiendo el movimiento sonidero Esa noche mi carnalito mal Desde el hospital nacimos En la calle lo conocimos Hasta ahí nada más esa noche